El mejor consejo que me han dado siempre ha sido mi madre, que desde pequeño siempre estuvo conmigo y es la que me ha guiado para lograr todo lo que he logrado en la vida. Mi parte favorita del día es cuando paso los días libre con mi familia, ver alguna peli juntos y hacer algo de deporte. Son momentos muy especiales. Mi primera bici fue un regalo de cumpleaños a la edad de 8 años. Llevo en el ciclismo desde los 12, 13 años. Yo creo que por pura diversión, por querer andar en bicicleta siempre y después fui demostrando que tenía buenas condiciones y entonces fui progresando hasta el día de hoy. Llegué al equipo Colavita a través de Alejandro Borrajo y Sebastián, que me brindaron la oportunidad en el año 2008 y hasta ahora he seguido con ellos. El equipo siempre ha tenido una relación como de familia, con los directores, con los dueños del equipo y entre los corredores siempre ha habido más que solo compañeros de equipo. Siempre hemos tenido una relación especial y creo que ha sido la clave para lograr todo lo que hemos llegado a lograr. Pues sobre Jamie's y Saltejón, pues estaremos agradecidos eternamente. Cada año nos brindan su apoyo y gracias a ello, pues logramos nuestro sueño que es seguir compitiendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!